Y de ese modo, fue como conocí a Chispita. ¿Qué tal te sentó el puñetazo? Oye, he entendido bien, ¿verdad? Tú estabas sentado detrás de... Burju, le quitaste una horquilla del pelo y ella te dio un puñetazo en la boca. Exacto. Sí, pero luego me pegué como una lapa. No la dejaba sola, siempre juntos, como si a meses juntos en el recreo. Se me pegó como un chicle, te lo aseguro. Era la guapa del instituto. Iba a dejarla, ni ajarla. ¿Y qué, funcionó? No. ¿Funcionó o no funcionó? En fin, estás viendo al primer chico al que ella besó. ¡Ay, qué loco eres, Michu! No fue para tanto. Cosas de críos, no era una relación seria. Venga, no mientas, Chispita. ¿Cómo ha pasado tanto tiempo sin vernos? Cielo, en Estambul, los artistas andamos todos corriendo siempre, ya sabes. Claro que tú ya ibas para música o cantabas temas de folk y cosillas de ese estilo. Ya lo pillo, Chispita. Vos tuvisteis muchas vivencias en el instituto. Bueno, ¿qué dices? ¿Vas a ayudarnos, Pikachu? Pikachu no, Michu. Oh, lo siento, Michu. Será fácil. Mañana tengo algo, pero puedo pasárselo a otro. Porque Burju me lo ha pedido. Ay, te echaba tanto de menos. Ahora tengo que hacer una prueba de sonido. Quedaos para el ensayo. Y después hacemos algo, ¿vale? Muy buena idea. Pues no. ¿Qué? Hay tarea. ¿Tarea? Claro, hay mucho trabajo en la oficina para cerrar el año, Burju. Yo no tengo nada que hacer. ¿Qué tal? ¿Nos vemos por ahí? Sí, fantástico. Pues ya está. Me alegro de conocerte. Y si no vienes después, te veo mañana. ¿Estaba de Guasa? Que si estaba de Guasa, Burju. ¿Qué dices? ¿Cómo que qué digo? Pero a ver, chica, si acaba de tirarte los tejos. Quiere volver contigo en el punto en que lo dejó. Ay, no seas tonto. Esta es Mirna y es muy afectivo. ¿Cómo que afectivo? ¿Qué tiene que ver que sea de Esmirna? Yo también tengo amigos allí y no son así. Ese tío sabe que yo soy tu novio, pero es un aprovechado. Además, no sé si fuisteis novios o no. Me da igual. El muy descarado se refirió al primer beso o algo así, ¿no? ¿Me puedes decir en qué maldito lugar me deja eso? Ay, no me digas, requetantín, que te has puesto celoso. Y mientes fatal. Mira que decir que tenemos tarea. ¿Lo haces a propósito, a que sí? Claro, es eso. Me estás picando porque te dije que yo no sentía celos, ¿verdad? ¿Por qué iba a hacer eso? Me gusta que estés celoso, ¿vale? Ya está. ¿Vas a irte por ahí con ese tío? Cariñito. Mira, tenemos que hacerle la pelota un poco, que no va a cobrarnos nada. Ahí se camina. Mira, ya le has oído. Puedes venir, te aburrirás mucho. Pero, en fin, acompáñanos si quieres. Será mejor que le dé dinero para que desaparezca. ¿Qué adorable eres cuando te pones celoso? ¡Ay, qué mono! Anda, Sani. ¿Alú? Hola, Burju. ¿Qué tal todo? Bueno, aquí hay mucha tensión. Pero, a ver, ¿ha pasado algo? ¿A qué te refieres? Sani, ¿de qué vamos a hablar? Burju, por favor, no me avergüences. ¿Entonces pasará? No lo sé. Sí, seguro que sí. Mira, Burju, llevo media hora aquí abajo dándoles de comer a los gatos. No sé si estaré loca. Es normal, las dos hermanas estáis locas. Lo lleváis en el ADN. Agárrate. No puedo aguantar sin decirlo. Me he enterado de algo. ¿De qué? Suna está embarazada. ¿Embarazada? ¿Embarazada a quién? Sí. Oye, niña, no se lo digas a nadie por ahora. ¡Suna está embarazada! ¡Voy a ser tío! Burju, te he dicho hace medio segundo que no se lo dijeras a nadie. Ay, solo has ido a Serkan. Está conmigo, no pasa nada. No lo digas a nadie más que a Serkan. Por favor, te lo ruego. Bueno, me voy. No haré esperar a Jairi. Ay, perfecto. Ve a darle un abrazo y un beso. Por Dios, cállate y no te regodees, que ya estamos los dos bastante tensos. Tengo que colgar. Fíjate que no decían. Voy a llamar a ella. No, quinto punto en boca. Es un secreto. Ah, un secreto, vale. Nada de llamadas. Ay, mi encantador novio, que quiero a los hijos de los demás. Mi amorcito celoso. Casi se dan cuenta por tu culpa, cabeza de chorrito. Que no, no se han dado cuenta de nada. Ojalá. Bueno, ya casi he terminado. ¿Aún no te has ido? ¿Por qué te molesta? No, pero como dijiste que tenías tarea. Soy el jefe y voy si me da la gana. ¿Entonces nos acompañas? Puede ser. Saldremos de aquí todos juntos y después Serkan hará lo que quiera. Venga, cuando digas, podemos irnos. Vale. Ayudo a los músicos y ya vengo. Ayudo a los músicos y ya vengo. Ayudo a los músicos y ya vengo porque soy así de guay y yo ya estoy de estupendo. ¿Por qué murmuras por la vagina? No he dicho nada, pero te lo digo de verdad. Ese tío es irritante. ¿En serio saliste con él en el instituto? No salí con él, Serkan, pero pude haberlo hecho si hubiera querido. ¿Qué tiene de malo? Mira, estamos arriesgándolo de mañana por tus celos. ¿Te das cuenta? No estoy celoso. Ya está bien. Solo me pregunto si te vas a ir con él. Serkan, cielo. Mañana él vendrá solo porque yo se lo he pedido. Además, si él me hubiera pedido un favor, ¿debería negárselo? Ay, señor, si tanto te molesta, no será porque no se te dijo. Puedes venir con nosotros. No iré con vosotros. ¡Aush! Anda, vamos a ayudarlo para que salga cuanto antes. Hasta luego. Mehmet, ¿cómo va eso? Estoy acabando, cielo. No voy a la oficina, os llevo de juerga por ahí. ¿Qué detalle, cariño? Eres todo amabilidad. Gracias. ¿Por favor, puedes abrir esto? Pues claro. Oye, te abrasan los celos, ¿no? Te comen por dentro. No pienso dejar que vayas tú solita de juerga con un tío que te llama cielo. No lo he hecho a propósito. Tira, tío. Me ha roto el celo. No, de verdad que no ha sido a propósito. Lo siento. Es terrible. ¿Qué voy a hacer? Al coche. Ay, al coche. Vamos, que no puedo verlo. Ay, al coche. Ay, al coche. Ay, al coche. Gracias por ver el video.